Bienvenidos a Universo ES, espero que tengan un excelente fin de semana. Arrancamos con los titulares del día de hoy. ¿Cómo van las negociaciones por Leonardo Mengíbar? Dennis Pineda regresa al fútbol de Europa. Hoy juega la Selecta Sud-15. Doblete Joaquín Rivas y asistencia de Cristian Sorto. Marlon Vargas destacadísimo con dos asistencias y un gol. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, arrancamos. Antes de que nada, recuerda que si quieres apoyar este proyecto, te puedes volver miembro del mismo. Esto acá en el botón que dice unirse. O si no, pues encendiendo la campanita y compartiendo este video con todos tus amigos en los diferentes grupos o en páginas de Facebook. Y sin más, ahora sí, arrancamos. ¿Cómo van las negociaciones por Leonardo Mengíbar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha surgido? ¿Qué tan avanzado está? Empezamos revisando la publicación de Kevin Jiménez. Esto en su cuenta de Twitter oficial, periodista costarricense. Que siempre brinda muchos detalles acerca de los fichajes que llegan a la Liga de Costa Rica. Y usualmente es bastante respetado. Comentaba lo siguiente. Leonardo Mengíbar cerca de quedarse en Alajuelense. Los manudos están interesados en dejárselo, comentaba. Deberán negociar términos personales y tema de derechos de formación. Por su parte, el pájaro picón. También en Twitter. Vayan a seguirlo y lo saludan de mi parte. Posteaba lo siguiente en su cuenta de Twitter. Día clave para Leo Mengíbar. Liga deportiva Alajuelense. Me dicen que existe un 75% de probabilidad de que el machito se quede en Costa Rica. Hoy hay una reunión con Joseph Joseph, presidente del club, para tomar una decisión. Parece que todo está encaminado. Les comentábamos en el video de noticias del día de ayer que por su parte técnico le dio lo que elijo. Sí, lo quiero a este jugador. Me gustó. Ahora la parte administrativa. Los presidentes están en las negociaciones. Y por ahí, pájaro picón ya nos adelanta que el 75% está también con OK. Buen visto. Todo apuntaría que Leo Mengíbar en próximos días, horas, quién sabe, sea anunciado en Liga Alajuelense. Pasamos a hablar de Denis Pineda que regresa al fútbol de Europa. Y citamos nuevamente la cuenta de Twitter de El Pájaro Picón que está en todas. Y nos comenta que el salvadoreño de Denis Pineda será el nuevo jugador de el DC Rabo de Peixeira de la 4ª División de Portugal. De hecho, me fui a revisar Transfermark y ya aparece Denis Pineda en la plantilla de este equipo de Portugal. Lo que sí veo es que 4ª División está bastante complicada, pero vamos a ver qué termina pasando. A ver si así en el rápido, la intención de Denis Pineda sea ir a Europa, a Portugal y poquito a poquito ir escalando y posteriormente fichar en otros equipos de un nivel más superior. Vamos a ver qué termina pasando. Lo positivo es que regresa a Europa. Lo negativo es que 4ª División está bastante complicado el panorama. Pasamos a hablar de la Selecta Sud 15 que el día de hoy juega. Y es que la selección el día de hoy se estrena o debuta en esta competición de CONCACAF categoría Sud 15 ante la selección de Jamaica. El partido va a ser en el Estadio Panamericano de República Dominicana y van a jugar a las 12 del mediodía hora de El Salvador. Estuve revisando por dónde ver el partido. Fue bastante complicado. Las opciones más o menos para que se vayan adelantando y por si acaso puedan checarlas. Es que en la página se meten a lo que es CONCACAF, buscan la opción de Sud 15 Boys o de los chicos y ahí les va a salir CONCACAF GO donde aparece una transmisión. Entonces esperemos que ahí lo puedan transmitir ya que he estado revisando que las últimas participaciones CONCACAF los transmite ahí y también en la página de YouTube. Incluso se pueden adelantar y bajarse una VPN por si acaso vayan a ver restricciones. Pero todo apuntaría que va a ser en CONCACAF GO o en CONCACAF donde puedan transmitir. Estaremos pendientes y más adelante revisando si salta otra opción para poder ver el partido. Como les comento, esto no es confirmado porque no sale una lista de canales que van a transmitir. Pero sí he estado indagando y revisando la página para ver si de pronto hay alguna opción y al menos es la que yo he encontrado. Pasamos a la siguiente. Estaremos hablando de legionarios que están destacando o destacaron muchísimo este fin de semana. Y van a seguir destacando seguramente en el fútbol internacional. Empezamos con el doblete marcado por Joaquín Rivas y de una asistencia también Christian Sorto que juegan por su parte para el mismo equipo, el Miami FC. Ambos salvadoreños saltaron como titular y por su parte fueron de los más destacados. El primer tanto llegó por parte de asistencia de Sorto que desborda por el costado derecho. Luego mete un centro a ras de piso y una definición exquisita, brutal de puro crack. La de Joaquín Rivas abriendo el pie, conectando de primera y mandándola al ángulo. Nada pudo hacer el portero por su parte del equipo del paso donde también tuvo participación Eric Calvillo. La gol, el gol fue un pedazo de gol. Asistencia de Christian Sorto muy destacados. El segundo tanto llegó por parte de Rivas pero de penal también muy bien. Y otro jugador que destacó muchísimo y sigue destacando, esperemos de lo muy pronto en selección, es Marlon Vargas. Y por su parte también con esas participaciones, verlo la próxima temporada o al término de esta temporada ya con el equipo de primera. Ya que marcó un gol y dio dos asistencias con el equipo del Colorado Rapid 2, donde también fue titular Robinson Aguirre. Vencieron por 6 a 2, golearon al Vancouver 2. Así que bueno, interesante que también está dejando el último tanto que marcó Marlon Vargas. También un desborde por derecha de su compañero, mete un pase filtrado a ras de piso. Y aparece como hombre no programado Marlon Vargas ganándole las espaldas a la defensiva. Y luego de primera mandándole al palo derecho. Nada pudo hacer el portero porque fue bastante esquinado. Destacando a nuestros legionarios en el fútbol internacional. Ahora sí pasaremos a la sección de poder revisar y poder debatir con ustedes en los comentarios. Empezamos con JuanFigueroa2100 que nos comenta bendiciones para este muchacho que siga trabajando, que no se caiga. Esto hablando de Leo Menjibar o de pronto también de Enrico Dueñas ya que nos comentó el video de noticias donde aparece Enrico Dueñas y Leo Menjibar. Acá aparece guitarra con Miguel Brenes5575 que comenta. Yo esperaba que llegara al Zapriza pero bueno la liga está también bien comentaba. Oscar Villalta 2996 dice Moreno tiene que regresar a la selección y ya sí. Amando Moreno es otro jugador que está destacando. Es el goleador de su equipo el New México con seis tantos. Pasamos a revisar el comentario de PusnirAlfa7 dice. Muy bien por Rodrigo, por Leo Menjibar, por Amando Moreno y la exigencia que el profe les va a pedir a los que quieran ser parte de la selección para que al fin tengan un estado físico adecuado para competir en el fútbol actual. Gracias por el video. Saludos, crack me comenta. Pusnir, saludos y un abrazo para ti mi hermano. Pasamos también con Mr. Fanateco que nos comenta. Me alegro por Leo Menjibar, ojalá que le vaya bien. En Alajualense nos comenta. Ahora sí pasamos a hablar de con David Candray, 8563 que siempre está pendiente en nuestros comentarios. Dice yo a este canal soy fiel seguidor. Nos comenta David Candray, gracias hermano. Un abrazo inmenso para ti. También nos comentaba que bien me alegra muchísimo por fin tenga final la historia de Leo Menjibar. Aquí apoyando como siempre y esperando mi saludito. Aquí lo tienes mi hermano. Saludos, gracias por ese apoyo. Yoemo Montana 3716 dice. Se ve delicada esa grama cuando llueva para mi híbrida hubiera sido mejor o lo hubieran hecho. Comentaba esto en el video que comentamos. Está listo el mágico González. La verdad es que el tema de la grama se ve bastante bien y ahí concuerdo contigo. Creo que la única manera de ver cómo va a reaccionar ya en un partido de alta exigencia con lluvia o etc. Va a ser seguramente ya viendo el partido. Vamos a ver si es en algún partido previo o de cero debuta la selección ahí. Y bueno estrena lo que es el estadio y la cancha de el mágico González. También saludos para Joe Montana. Y ya por último estaremos revisando el comentario de Miguel Galvez 5441. De igual forma comentando el video que publicamos acerca del estadio mágico González y acerca de la FedFood. Nos comentaba gracias por tus videos. La verdad que nuestro fútbol está totalmente estancado. Gracias a los inútiles dirigentes que son unos manipuladores y hacen lo que quieren. Y lo que quieren es extensión hasta que esta FedFood salga y poder ellos de nuevo presidente y seguir manipulando. Nos comentaba pues Miguel Galvez que también está pendiente y siempre revisando nuestros videos. Así que un saludazo mi hermano, un abrazo y sin más yo me despido. Chao, chao. El mágico González. También saludos para Joe Montana. Y ya por último estaremos revisando el comentario de Miguel Galvez 5441. De igual forma comentando el video que publicamos acerca del estadio mágico González y acerca de la FedFood. Nos comentaba gracias por tus videos. La verdad que nuestro fútbol está totalmente estancado. Gracias a los inútiles dirigentes que son unos manipuladores y hacen lo que quieren. Y lo que quieren es extensión hasta que esta FedFood salga y poder ellos de nuevo presidente y seguir manipulando. Nos comentaba pues Miguel Galvez que también está pendiente y siempre revisando nuestros videos. Así que un saludazo mi hermano, un abrazo y sin más yo me despido. Chao, chao. Y sin más yo me despido. Chao, chao.